Bueno, buenos días. ¿Qué tal? Hemos estado familiarizándonos con los términos fundamentales de REA, licencias, todo lo que hemos estado viendo el lunes y el martes a primera hora. Ayer por la tarde elegisteis un REA para poder luego llevarlo al aula después de la modificación que vais a hacer y prácticamente tenéis encaminadas, si no tenéis ya finalizadas, las modificaciones que queréis hacer. Por lo menos están encaminadas. Después de la sesión que habéis tenido ahora, en la que os han estado contando los compañeros cómo han usado los recursos y qué tipo de cosas con REAs reales se pueden hacer, seguro que estáis, bueno, encantados de la vida y deseando poneros a hacer vuestras modificaciones. Y este es el momento que creemos más oportuno para brevemente daros algunas indicaciones sobre repositorios y elementos que pueden ayudaros a enriquecer vuestros REAs. Bueno, pues entonces, el objetivo de esta breve presentación que voy a hacer en unos 10-12 minutos, luego podemos seguir a lo largo del tiempo comentando algún detalle, es daros algunas pautas, como os decía, para enriquecer vuestros REAs. Brevemente, pues si queremos enriquecer los REAs, es decir, que no tengan solamente texto para los contenidos, las actividades y todo lo que queremos hacer, lo más fácil, la manera más inmediata, es incluir elementos de tipo multimedia, imágenes, sonidos y vídeos. Si son vuestros, es decir, si sois creadores, tenéis imágenes, hacéis vídeos, pues problema cero, los vais incorporando, luego licenciáis vuestro REA cuando finalicéis y ya está. Pero vamos a ir viendo cómo podemos localizarlos, qué tipos de licencias tiene y cómo debemos incorporarlos y referenciarlos a nuestros recursos. ¿De acuerdo? En líneas generales, básicamente, para buscar, que es lo primero que tienes que hacer, ¿no? O sea, queremos hacer ya una serie de cosas, busco mis elementos. Pues lo primero que tengo que hacer es tener claras las opciones y básicamente hay dos formas de buscar. O bien, usar un motor de búsqueda general, como puede ser Google, digo Google porque es uno de los más populares, ¿me oís bien? Sí, vale. O usamos un motor de búsqueda general, como Google o similar, y aplicamos filtros concretos o vamos a buscadores específicos. He puesto aquí un ejemplo con Google. La mayoría de la gente utiliza la página principal de Google. Pone una palabra y ya está todo lo que le sale. Pero Google dispone de una búsqueda avanzada. Tengo aquí el enlace. A ver, aquí. Entonces, en esa búsqueda avanzada, lo que se obtiene es un formulario bastante extenso en el que la primera parte, toda esta primera parte, estos campos que tenéis aquí, son campos en los que podéis introducir palabras, términos clave que describan los objetos que estáis intentando localizar. Busca por palabras exactas, teniendo varias palabras, no teniendo esta, bueno, ahí podéis hacer distintas combinaciones. Y en la parte inferior, a ver, que ponga el de abajo, la parte inferior, tenéis otro tipo de filtros. Podéis filtrar aquí, por idioma, por alguna región, por un sitio dominio. Imaginaos que queréis buscar algo que sabéis que está en la web del CEDEC, por ejemplo. Pues entonces podéis poner aquí, en donde indica, en la caja que indica, sitio o dominio, el dominio del CEDEC, y entonces va a hacer la búsqueda dentro de ese contenido. Dependiendo de lo que queramos, podemos ir optimizando esa búsqueda utilizando este formulario de aquí. Y luego, bueno, lo iréis mirando con tranquilidad en otro momento, pero sí resaltaría el último, en el que incorpora la posibilidad de filtrar por derechos de uso. Es decir, que aquí, si nosotros desplegamos el menú que aparece, no sé si lo puedo subir más, sí. Si desplegamos, os dice, sin filtrar por licencia, pues fíltrame de manera que sean recursos que se puedan utilizar o compartir libremente. Hay distintas categorías. De manera que, si vamos buscando recursos que podamos utilizar, pues hombre, lo recomendable es utilizar en el filtro un tipo de licencia, de manera que así nos va a ahorrar trabajo. Ya localizaremos, por ejemplo, recursos sobre la célula. Imaginemos que queremos hacer algo sobre la célula. Pues recursos, imágenes o vídeos o sonido que estén relacionados con esto y que tengan una licencia Creative Commons. Lo podemos poner aquí de manera que los filtros ya nos hacen parte de la tarea. Si no conocíais el buscador o la búsqueda avanzada, pues bien. Bueno, solamente comentar que también hay una búsqueda avanzada para imágenes. No voy a insistir mucho más. Tenéis el enlace aquí y la diapositiva en Moodle, como todos estos días. Bien, la otra opción que os comentaba, pues podemos buscar también usando buscadores o motores de búsqueda específicos. Aquí he incluido tres ejemplos, bueno, realmente dos relacionados. Uno, la Wikipedia y otro, este que tenemos en segunda opción en la diapositiva, que es un buscador específico de Creative Commons que nos permite buscar o localizar contenido muy variado en distintas plataformas con una licencia específica también. O sea, esto lo hace la propia Creative Commons y entonces nos permite hacer los filtros pues eso, para que no nos volvamos locos con la licencia. Si yo quiero poner un recurso con licencia by S.A., pues hombre, debería buscar recursos Creative Commons en esa misma línea y evitar los copyright y todos aquellos que puedan chocar frontalmente con la licencia que yo quiero poner porque si no pues estoy trabajando en Valdin. ¿Vale? Os he incluido aquí debajo para que lo veáis no voy a entretenerme mucho más un nuevo buscador de Creative Commons que ha salido hace unas semanitas, dos o tres semanas me parece. Bueno, ahora mismo solo busca por imágenes pero yo entiendo que esto van a ampliarlo y en breve pues seguramente estaremos muy contentos de poder utilizarlo. Tenéis las dos referencias aquí. ¿Vale? Bueno, pues seguimos. Las tres próximas diapositivas no voy a detener poquito porque lo que he hecho ha sido incluiros diez repositorios en donde diez motores de búsqueda en donde podéis localizar imágenes. Uno de ellos es el banco de imágenes del INTEF que no sé si lo conocéis es el primero que he colocado. Este es un banco de imágenes y sonidos podéis buscar ambas cosas ya tiene una tradición y ahora mismo tiene más de 75.000 recursos imágenes solamente y unos 7.000 cerca de 7.000 sonidos. Todos están con licencia Creative Commons y podéis hacer búsquedas un poco más afinadas relacionadas con las materias que vosotros tenéis. Aquí se puede buscar por categorías primaria, ESO, bachillerato ¿lo estáis viendo? No sé si se ve bien. Formación profesional o también tenéis búsquedas por colecciones. Fijaos en esta parte de la web aquí aquí también tiene agrupados esos 75.000 imágenes por diferentes colecciones. Bueno, si se despliega es bastante fácil acceder pues allí podemos ir seleccionando y desplegando ahí todo un árbol de directorio para ir tratando de afinar aquello que nos puede interesar. Y solamente destacar que hay un módulo aquí que pone ¿veis? Colabora. No sé si lo conocéis. Pero además de que podáis vosotros buscar aquí imágenes y sonidos si sois aficionados a hacer vuestras propias creaciones también podéis compartir con el resto de la comunidad vuestras fotografías vuestros sonidos o vuestros vídeos utilizando este módulo de aquí por si alguien está interesado en hacerlo también y contribuir de la misma manera que nosotros vamos a utilizar otros recursos que ponen a nuestra disposición pues es probable que podamos incorporarnos y ayudar también a que otros puedan beneficiarse y utilizar nuestras producciones muy bien os comento esto de pasada a continuación os he dejado otra con también repositorios de sonidos y por último una de vídeos os comento esta que también es de del INTEF la aventura de aprender es un es un proyecto que no sé si es conocido está basado en el programa de la aventura del saber que se emite en la en la dos desde hace 25 años es un programa de divulgativo con fines educativos y que se hace en colaboración entre el ministerio y radio televisión española después de emitirlo nos dan fragmentos de vídeo relacionados con experiencias de aprendizaje que se han producido fuera del entorno académico y esos vídeos en torno a 10-12 minutos están aquí colocados ahora mismo hay creo que eran 766 vídeos que están también a vuestra a vuestra disposición y hay otra serie de propuestas relacionadas entonces es algo un poquito diferente pero sí que está un poco más enfocado a actividades o propuestas que sí que pueden incorporarse en las actividades que hacemos en el en el aula y bueno vamos con la otra parte una vez que habéis buscado vuestro contenido pues qué es lo que habrá que hacer si lo habréis elegido bien hay que tener muy claro cuál es la licencia para ver cómo podemos utilizarla en nuestro REA en concreto me voy a centrar en contenido que hayamos obtenido filtrando por licencias Creative Commons entonces muy claramente tenemos que tener presente cómo podemos usar ese contenido necesariamente esto ya lo hemos comentado pero bueno recordarlo hay que reconocer convenientemente la autoría si vamos a usar algo que otra persona o personas han hecho y no sólo la autoría sino estar muy atentos también a otras condiciones que pueda tener la licencia por ejemplo estos vídeos que os digo de la aventura de aprender se acordó una licencia específica para los docentes para el mundo educativo pero es una licencia es Creative Commons by no comercial y sin obra derivada pues eso si queremos utilizarlos pues tenemos que saber que si me dicen sin obra derivada los puedo usar enteros pero no puedo editarlos pues ese tipo de cosas hay que tenerlas presente antes de incorporarlos y valorar si queréis ese tipo de recursos o no dependiendo de cómo queráis enfocar vuestro REA Alberto Martín ayer estuvo comentando detalladamente sobre las licencias recordáis como referenciar y estuvo dando detalles que tenéis ahí en la presentación tampoco queremos volvernos locos y que se nos vaya todo el esfuerzo en cómo referenciar y que no se nos olvide esto la puntuación entonces cómo hacerlo de una manera sencilla y cómoda y haciéndolo bien o lo mejor posible la propia Creative Commons nos recomienda como buenas prácticas incluir a la hora de referenciar esos recursos estas cuatro cosas siempre el autor o autores a continuación el título de la obra la imagen o el vídeo que estés utilizando la fuente esto normalmente se suele olvidar y como hacemos ahora os pongo un par de ejemplos ¿cómo nos referimos a la fuente? pues con un enlace al sitio original en donde nosotros lo hemos encontrado lo vamos a encontrar seguramente en internet porque si no es en internet y no es una producción propia pues ya está nos ponemos nosotros como autores y licenciamos ahí no tenemos pegas y por último el cuarto elemento la licencia no solamente debemos decir cuál es la licencia sino que lo que se recomienda como buena práctica es enlazar al texto completo de la licencia porque puede que alguien que llegue por primera vez al recurso vea aquí cc by ese ahí diga ¿y esto qué es? muy normal o sea alguien que no esté un poco en este contexto en el que estamos nosotros pues puede no saber que es enlace al texto de la licencia y estamos cumpliendo y haciendo las cosas bien dos ejemplos entonces si queremos usar directamente sin cambiar un material licenciado con Creative Commons por ejemplo esa foto esa foto es una foto que hemos encontrado en Wikimedia parece que era en Wikimedia puede ser a ver creo que era aquí no esta en Wikimedia Commons sí pues busco he buscado esta foto hemos determinado cuáles son los detalles que nos interesan para poder referenciarlo en este caso concreto me parece que estaba aquí la información veis hay un apartado que dice cómo usar este archivo y aquí os indica cuál es la página a la que tenéis que enlazar quiénes son los autores cómo hay que indicar exactamente la atribución en este campo de aquí tenéis todos los detalles quién es el autor qué tipo de licencia y dónde debemos enlazar es verdad que no todas las web o todos los repositorios que visitemos puede que estén también organizados pero nosotros lo que tenemos que tener claro es qué necesitamos saber para hacer las cosas lo mejor posible que llegamos a un sitio en que no está claro pues ya valoramos si es tan interesante que a pesar de que no esté claro queremos usarlo o buscamos otra cosa en la que sepamos exactamente a qué atenernos muy bien pues entonces en este ejemplo fijaos aquí lo único que hemos hecho ha sido colocar en nuestra parte del recurso la imagen y debajo hemos señalado en primer lugar lo que recomienda el autor tal como venía indicado en el sitio donde lo hemos encontrado a continuación el título lo llamaban Palque Peñalver por nosotros tal cual como fuera el título y este está enlazado al sitio que os acabo de poner entonces bueno aunque son muchas cosas esas cuatro el enlace realmente no nos ocupa ni nos distorsiona nuestro rea el enlace lo podemos poner asociado al título y ya estamos cumpliendo perfectamente con los requisitos y por último la licencia abreviada pero claro esto puede que eso que no sepa el usuario cómo interpretarlo pues le ayudamos enlace al texto completo de la licencia eso es lo que debemos hacer es más yo aquí lo he puesto grande más grande de lo que corresponde para que se viera bien ¿vale? pero lo recomendable para que no nos distorsione a nosotros y cumplamos convenientemente sería pongo la imagen y esto lo puedo poner debajo pero pequeñito hombre que no haya que usar unos prismáticos para poder leer qué es lo que hay pero vamos lo podemos hacer pequeñito los enlaces y está toda la información cuando hagáis esto y estáis usando el recurso de otro pues paraos a pensar para saber si estáis haciéndolo bien si fuerais el otro en fin estaríais contentos con cómo se ha licenciado es decir le estáis reconociendo convenientemente esa reflexión seguramente sea la que nos ayude a tomar la decisión más adecuada en cada caso y el segundo ejemplo que tengo aquí preparado si en vez de usarlo directamente queremos hacer una modificación una modificación en este caso pequeña fijaos que es lo que hemos hecho nada le hemos puesto aquí a la foto un sol una pequeña modificación ¿qué es lo que hemos hecho? pues mantener los mismos datos de antes el autor sigue siendo el mismo porque el grueso de la obra lo ha hecho él el título la licencia siguen siendo los mismos y hemos añadido aquí el texto modificado por J. Solano eso es lo que debemos hacer ¿vale? si la modificación que hemos hecho es de mayor calado y realmente es algo muy diferente nos podremos poner como comentaba Alberto en el tema de las licencias nos podemos nosotros ante una modificación poner como autores pero indicaríamos basado en fulanito en tal cosa que hizo fulanito de tal y así estaríamos cumpliendo pongo esto como un ejemplo sencillito y bueno si queréis usar eso imágenes, vídeos o sonidos de otras personas con licencia Creative Commons en cualquiera de las dos situaciones o directamente o con pequeñas modificaciones así bastaría adaptamos el tamaño para que no nos distorsione en nuestro real y estamos referenciando convenientemente ¿alguna cuestión antes de continuar? bueno y para finalizar os he puesto aquí un enlace no sé si lo tengo bueno es una web está en inglés pero tiene un montón de situaciones y de ejemplos para que podáis ver cómo es conveniente en cada caso referenciar entonces si tenéis algún caso que no que tenéis dudas podéis consultarla y bueno si encajáis pues tenéis una posible orientación entonces relacionado con las buenas prácticas y formas de hacer os dejo este enlace de aquí no he mirado si estaba en castellano bueno pues es posible entonces a partir de ahí podéis buscarla no lo he mirado vale continuamos y para finalizar vamos a ver vosotros tenéis vuestro REAM ya habéis planificado qué cosas queréis modificar tenéis vuestros recursos multimedia bien los habéis incorporado y ahora ¿qué es lo que toca? licenciar vuestro recurso tenemos que tener en cuenta os he puesto aquí esta esta tabla de equivalencias que en algún caso dependiendo de la licencia que cojamos de partida del original puede entrar en conflicto con la licencia que queramos poner nosotros al final el cuadro este se interpreta muy facilito quizá lo veáis mal pero si estáis viendo en los monitores la presentación que os he pasado lo veis más cercanamente aquí tenéis tres tipos de símbolos el tick verde compatible ese es el que no hay ningún problema ¿vale? el redondel este el círculo rojo con la interrogación no es aconsejable y claramente el aspa roja pues es incompatible de manera que eso hay que tenerlo en cuenta entonces por ejemplo la primera fila que tenemos aquí si cogemos elemento original los tenemos aquí si cogemos un recurso que está en dominio público pues ya veréis que con cualquiera de las otras licencias Creative como siempre es compatible tengo ahí tickets verdes pero sin embargo en algunos casos tenemos alguna dificultad aquí por ejemplo a ver que me acerque que lo veo este por ejemplo es buy no comercial si coge un recurso que alguien lo ha licenciado reconozcame usted pero no puede hacer uso comercial de él pues si yo quiero poner mi rea en el que yo lo haya incorporado como buy simplemente reconocimiento no debería hacerlo ¿por qué? porque estoy modificando la intención que tenía y aunque no sea el rea completo estoy utilizando su parte y estoy vulnerando de algún modo la intención que esa persona tenía y entonces bueno es una cuestión de ser respetuosos no insisto más os dejo la tabla de equivalencias y entonces cuando cojáis recursos pues siempre podéis mirar vosotros decidir en primera instancia cómo queréis compartir vuestro recurso y entonces en consecuencia elegir los elementos o buscar los originales que sean compatibles teniendo esta esta tabla aquí pues es bastante fácil organizar esas búsquedas ahora parece todo un mundo estamos dando en muy pocos días mucha información pero una vez que os habéis pegado un poquito con la tabla y ya lo tengáis en la cabeza pues ya está muy claro cuando quiero hacer un recurso con este tipo de licencia puedes buscar de esto de esto de esto te vas al buscador seleccionas el tipo de licencia filtras y bueno pues esos elementos con tranquilidad sabes que puedes incorporarlos bueno pues no voy a insistir mucho porque lo que nos interesa es que vayáis avanzando vosotros en la realización de esas modificaciones pero os dejo aquí ocho recomendaciones que no se pueden olvidar relacionadas con las licencias el copyright recordar por ejemplo que una obra que pertenece al dominio público siempre la podemos usar pero que hay que respetar los derechos morales que en general los materiales que están en plataformas audiovisuales y tienen copyright vale si nos encontramos con una C no podemos descargarlos está claro la C no podemos descargarla y si no pone nada damos por sentado que es también una C no podemos descargarlos pero ojo si podemos enlazarlos entonces vosotros valoráis si es muy interesante pues a lo mejor nos compensa introducir un enlace para proporcionar la información a los usuarios en tercer lugar plataformas como Youtube y otras similares normalmente exigen a los usuarios que suben y publican sus recursos que lo hagan con licencias Creative Commons aseguraros de lo que exige la plataforma en general y entonces Youtube puede ser en principio una buena fuente para buscar vídeos con licencias que nos permita avanzar y muy importante si encontramos una obra recordad esto con copyright que consideramos que es muy interesante ya sabemos que no podemos utilizarla sin permiso del autor pero siempre nos queda el recurso de intentar contactar con el autor decirle para qué queremos usarlo y es posible que pueda darnos la autorización si es muy interesante y queréis hacer esa gestión esa vía también queda a vuestra disposición ahí ya valoráis vosotros el esfuerzo lo que queréis hacer y bueno pues en fin siempre hay muchas opciones o siempre en muchas ocasiones tenemos opciones para decidir lo mejor bien y la última que os dejo aquí las 8 la última que sí que es interesante recordar e insistir que todos los materiales que usemos que no se nos olvide por favor sé que no tenemos esa costumbre pero que no se nos olvide que estén bien referenciados porque si fuéramos nosotros también nos gustaría que otros al menos dijeran pues esto lo hizo aquella señorita o aquel caballero entonces bueno hemos procurado al preparar este documento pues daros opciones para que podáis buscar trabajar con vuestros elementos e incorporarlos a vuestro recurso y algunas recomendaciones generales siempre estamos dispuestos a poder atenderos y lo voy a dejar aquí os dejo los enlaces con la intención de que ahora pues como estaba previsto podáis continuar trabajando con pues las modificaciones ahora vais a tener tiempo iba a decir tiempo libre no tiempo de trabajo individual vamos a estar aquí ayudándoos y solucionando o intentando solucionar las dudas que os puedan surgir y bueno en principio podéis dedicar el tiempo hasta las 2 menos 10 que cortaremos para hacer la la video reflexión del día salvo que queráis hacer alguna pregunta que podemos aprovechar ahora y si no pues manos a la obra pues a las chicos a trabajar venga gracias gracias a las 2 menos 10 y os queda la video reflexión que hoy ya con la práctica de ayer ya la vais a hacer ahí en 5 minutines pues ya podéis ir guardando lo que estáis haciendo para iros a hacer ya la video reflexión y luego ya directamente a la comida que quiera comer si alguno no quiere comer pues tampoco ¿qué? ¿vale? la pregunta de hoy para la video reflexión es ¿qué nos han aportado las experiencias de aplicación de REA en las aulas? todas las ponencias que nos han hecho esta mañana los compis docentes sobre sus experiencias en la aplicación de los REA y todo eso pues ¿qué nos han aportado? ¿vale? recordad video de grupo no es necesario que salgan todas las caras arriba la imaginación que sé que hay mucha 60 segundines formato horizontal formato horizontal y publicar en el Twitter REA para siempre ¿vale? ya ayer vimos como lo currabais unos por ahí con unos muñecos otros en el gimnasio dándolo todo vamos o sea que imaginación hay así que sentiros libres y y nada más adelante adelante adelante